Empiezan los segmentos de moda en este programa de Simplemente Corrientes de este año 2013. Las amigas de Ver empiezan a mostrar los adelantos, lo que se viene para otoño-invierno. Cuando los primeros fresquitos lleguen a Corrientes, hay que estar preparadas con conjuntos como este, de pantalón de jeans semi-Oxford, un corte sentador que estiliza, y que para esta oportunidad se combina con una clásica camisa de poplin con spandex color durazno. El suéter de hilo exhibe un interesante composé de lunares. En imágenes, nuestra modelo Lorena Ledesma, a quien agradecemos, luciendo una remera de algodón animal print con vivos a contratono y pantalón en textura de jean localizado semi-Oxford. Vemos ahora un pantalón de jean con spandex color negro de corte chupín. El dúo se armó con la remera de mangas largas de modal de original estampado en una composición interesante de lila, azul marino y cemento. En la última pasada le contamos que continúa por algunos días más la liquidación total de verano con creaciones como esta de short de jean con bota mangas, campera corta con recortes y pespuntes y top de batista de línea romántica. Para ver y disfrutar empiezan los segmentos de moda y las colecciones otoño-invierno tímidamente intentan asomar.